Cientos de surfistas, familiares y cercanos de Katherine Díaz formaron parte de un emotivo homenaje en la Bocana de la Playa El Tunco, en La Libertad, lugar donde ella practicaba el surf. Amigos de la joven surfista partieron a la playa. Dentro del océano formaron un círculo para darle el último adiós a Katherine. Los que se quedaron en tierra arrojaron flores a la orilla de la playa como cierre del ritual de despedida a la atleta nacional. ¡Gracias!